Vuelta al País Vasco 2022, etapa 6 y final. En cabeza del pelotón vemos a todo el Ineos en punta. ¿Y por qué está todo el Ineos tirando en punta? Obviamente porque quiere romper el pelotón en mil pedazos, porque se acerca un repecho de esos duros, duros, duros. Romper el pelotón siempre tiene un objetivo, y en este caso el objetivo va a ser tratar de descolgar a Renko Eberepoel, que hasta el momento se ha visto muy fuerte, pero todos saben que tiene dos grandes debilidades. La primera es el Esterrato, y la segunda son las pendientes de más del 15%. En el planeta Cuesta Cabrismo, Renko Eberepoel es el más perjudicado. Y es por eso que los escuadrones, en este momento, están desplazando todas sus tropas hacia adelante. Unos mueven a su gente porque saben que tienen que atacar, otros la mueven porque saben que tienen que defender, y otros se van para adelante porque saben que va a pasar algo, algo importante. Aquí, por el ambiente que hay, sabemos que la carrera se va a destruir en mil pedazos, y de aquí deberían salir grandes ganadores y grandes perjudicados. Según este gráfico, las zonas rojas y violetas son zonas ideales para descolgar a Renko Eberepoel. Y si vemos lo abundantes que son, y si no lo descuelgan, es porque se están despilforrando una gigante oportunidad de ganar una gran vuelta pequeña. Entonces los ineos se deshacen de Omar Fraile, se termina el ritmo de acercamiento al puerto, y ahora sí que ven un ritmo muchísimo más serio. Están imponiendo velocidad de verdad. Esto es para reventar la carrera. Y cuando el ineos estaba en eso, aparece Roglic por el lado, y como de la nada empieza a pedir permiso. Señora, señora, por favor apartes un poquito, déjeme pasar, por favor, señora, señora. Y acelera muchísimo más el ritmo. Este ritmo, por sorpresa, así de duro, este es el que duele realmente. Entonces por delante quedó Roglic, Dani Martínez, Enric Mas y Vlasov. Y por detrás venía pillando, obviamente, Renko Eberepoel. El problema del palo de Roglic, es que ni siquiera su compañero Vingegaard fue capaz de pegarse. Por lo que se está llevando a sus enemigos. Esto no sirve para nada. Si no se pega a Vingegaard, esto no sirve. Es así de sencillo. Por lo que Roglic, lo único que está haciendo en este momento, es despilfarrando sus fuerzas. Fuerzas que perfectamente le podrían servir para más adelante. Mira, si Roglic se va, que se vaya, pero solo. No le sirve llevarse a sus rivales a rueda. Si al final, con el recorrido que queda, Roglic tampoco está tan muerto en la general. La otra opción, es ponerse a rueda, y servir como puente, ante un eventual ataque por detrás de Vingegaard. El problema, es que estos tres corredores, tanto Mas como Vlasov y Dani Martínez, jamás permitirían que llegue Vingegaard. La única manera posible, es que Vingegaard se apalanque con Renko Eberepoel. Y eso quizás podría ser, pero es la única manera. O la otra opción es esta, que Roglic frene este grupito en las altas pendientes, y con lo que cuesta arrancar, le daría tiempo a Vingegaard para llegar con un palo. Es exactamente lo que hizo. Una vez que ya había llegado Vingegaard, y Roglic viendo que Eberepoel también quería llegar, decide poner un palo durísimo, y por donde pecas pagas. Así como tú me mataste, yo te mato. Es así como Roglic, se lleva a todos sus rivales a rueda, tal cual como lo hizo Eberepoel en la etapa anterior. Recordemos que a estas alturas, no podemos esperar que lleguen los Gregarios a salvarte el pellejo. Estamos a 40 kilómetros a meta, y el único que tiene un Gregario, porque claro, es un corredor extraordinario, es Vingegaard, que tiene de Gregario a Roglic. Aunque también podría decirse, que en Rick Mas, te van a hacer meter por delante. Al igual que Soler, tiene a Fórmulo por delante. Pero claro, tendrían que darse ciertas condiciones, porque después del esfuerzo que llevan, no sé si estén en condiciones para soportar este tipo de batalla, o para poder ayudar a estos niveles que se están requiriendo. Este tipo de corredores como Renko Benepoel, todo el mundo sabe que todavía tiene vulnerabilidades, le cuestan mucho las pendientes altas. Pero tú lo has visto, que lo atacaron desde inicio de puerto, y está sufriendo por llegar. Y ya le quedan 800 metros para coronar el puerto de primera, y todavía está pillando. Y ese es el atractivo de los corredores como él. Jamás van a vender barato una derrota. Y jamás tampoco van a regalar un triunfo. Ese es el espíritu deportivo que se necesita en el ciclismo. Ese es el espíritu de los corredores, que termina siendo que las carreras no terminen siendo un paseíto, sino que una batalla bestial y épica. Hay que vender cara a la derrota. Y si te quieren hundir, todos se hunden conmigo. Finalmente y después de mucho esfuerzo, Renko y Nepoel llegan a la fuga. Pero solo un par de segunditos después de que llega, se endurece la pendiente, y como a Roglic ya no le quedaba tanto gas como antes, ahora es Enric Mas el que ataca. Parte Enric Mas, y todo de nuevo. Todos salen a su rueda, y Renko de nuevo se vuelve a cortar un poco. Esto va a ser una pesadilla. Podría ser perfectamente todo el día así. Porque mientras no se rinda Renko, los de adelante la única opción que tienen es unirse todos contra él. Esto tiene algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que todos juntos sí que van a poder ganarle. Sí van a poder distanciarle. Y sí van a poder meterle todo el tiempo que necesiten. El problema es que si trabajan todos juntos, ya no se pueden crear estrategias personales. Sino que las estrategias son grupales. Y cuando las estrategias son grupales, ya no depende de ti. Sino que la única manera de ganar, es que gente se vaya descolgando. Que tu rival se vaya descolgando. Finalmente corona la subida a todo el mundo, y ahora toca la persecución en la bajada. Vamos a ver cómo nos va ahí. Porque existe todo un mito con que Renko de baja mal. Pero no es tan así. Yo creo que baja normal. De normal para bien. Ahora tenemos que tener en cuenta también otra cosa. Todo este grupo de corredores, son todos los favoritos para ganar. Y están todos en un pañuelo. Están prácticamente todos esos que ven en la fuga, dentro de un minuto. Por lo que en este tipo de bajada, también podrían haber grandes ganadores y grandes perdedores. O sea, hasta el momento solo nos hemos deshecho de un corredor. Renko de Benepoel. ¿Pero qué pasa con los demás? En este tipo de bajadas técnicas y rápidas, también podría haber gente que pierda terreno. Ahora, si hay alguien que pierde terreno, y queda en una situación peor que la anterior, podrían ser aliados del grupo de Renko. Porque Renko tampoco es que vaya tan lejos. Y el primer perjudicado fue Enric Mas, que frenó en una gacura que no había que frenar, y pierde el control de la bicicleta y se va a tierra. Pero él no fue el único perjudicado, sino que hubo varios. Además estuvo Dani Martínez, que se quedó cortado con la caída, Marc Soler, entre otros. Y por delante quedaron solo cuatro corredores. David Bilbao, Ionis Aguirre, Alexander Vlasov y Jonas Wiengegaard. Ahora, al menos la pelea podría ser más pareja. Porque por delante van cuatro, y por detrás van a haber tres o cuatro más que pueden pillar. ¿Qué se hace ahora? ¿Se arranca? ¿O nos detenemos asumiendo que nos van a pillar por detrás? No, no, se sigue, se sigue. Si van a pillar, que les cueste. Al menos, ya en estas imágenes, estamos viendo que Dani Martínez está ayudando a Renko a Benepoel. Claro, están tan cerquita en la general, el uno con el otro, que sería ridículo que nos ayudaran. Al menos, debería haber paz hasta que pillen. Y de ahí, ya veremos lo que pasa. Finalmente, y después de casi 30 kilómetros de persecución, la dupla de Renko a Benepoel, con Dani Martínez, finalmente pudieron llegar al grupo de cabeza. La persecución, de esta manera, se había acabado. Y una vez que se cumple un objetivo de pillar, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Se forma un parón. ¿Y qué es lo que pasa cuando se forma un parón? Ataca a alguien de nuevo. Y este ataque no falla nunca. Porque después de una persecución así, es muy difícil que alguien se organice por ir a pillar. Entonces, se ataca a Yoni Seguirre, se le cuela a Marc Soler, y por detrás, sufriendo, 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 está tratando de llegar Dani Martínez. Esta ventaja que sacaron, tonta y gratis, sí que es muy interesante. Porque estamos en terreno decisivo. Y no solo decisivo de la etapa, sino que decisivo de la vuelta. Y aquí, todos los que están involucrados, tienen intereses. Por lo que si esta jugada sale bien, podría ser definitiva para la clasificación de la vuelta. Y ojo, a pesar de que la altimetría del último puerto, puerto que vamos a ver ahora, no tiene zona violeta de más del 15%, sí tiene un montón de zona roja. Por lo que a Renko de Anepuel, le va a tocar sufrir de nuevo. Y mucho más si se queda por detrás. Ahora, el grupo perseguidor es imposible que así se pongan de acuerdo. Hay demasiados intereses y comprometidos. Y si pueden llegar a puros palos, bueno, tampoco está tan mal que digamos. Cada cual lo hace a su manera. Pero da la impresión que esto lo van a llevar a que lo hagan el menos muerto. Finalmente, a 11 kilómetros de la meta, se vuelven a juntar y por fin hay un parón. Por fin, descanso en esta carrera. Esto no para nunca. A 5 kilómetros de meta, arranca Ioni Seguirre y Renko ya no aguanta tan bien como al principio. Está pagando cada uno de los sobreesfuerzos que hizo en carrera y en la vuelta en general. Y las piernas ya no le dan más. Se está cortando. Ahora, la batalla está por delante. Y todavía le quedan 3 kilómetros de subida. El problema con Renko de Anepuel no es realmente cortarlo. El problema de Renko es que no se quiere quedar cortado. Y como hay un paroncito por delante o una disminución de velocidad, inmediatamente va a intentar llegar. Porque tiene clavado en la cabeza a minimizar pérdidas. Él no quiere pérdidas. Y todo el rato está tratando de llegar. Finalmente los ataques de Blasov sí están haciendo efecto. Al menos contra Renko de Anepuel que ya no lo ven. Pero claro, no sacan nada con dejar atrás a Renko si tiene esa rueda todavía a Dani Martínez. Porque Dani Martínez lo único que tiene que hacer es defender. Mientras él no se corte, tiene la vuelta ganada. Y Blasov, por su parte, tiene que saber resistir estos ataques. Porque si no le da continuidad y está todo el rato mirando para atrás, le van a terminar llegando. Así que aquí hay que empezar a ponerse objetivos. El primer objetivo es descolgar definitivamente a Vingegaard. El segundo objetivo descolgar definitivamente a Peyo Hilbao. Supongo que después tendrá que descolgar a Johnny Saguirre. Y finalmente, igual que en los videojuegos, tienes que descolgar al jefe, a Dani Martínez. Finalmente, el ritmo de Alexander Blasov no es lo suficientemente duro para descolgar a sus rivales. Los hace sufrir, sí, pero no es lo suficientemente duro para descolgarlos. Así que para evitar parones, Dani Martínez se pone en cabeza y se pone a hacer un ritmo bastante fuerte. Que sea lo suficientemente fuerte para que no llegue Remco y para que no llegue Peyo, que puede ser un peligro. Pero tampoco que sea un ritmo tan fuerte como para que le produzca un desgaste excesivo y los otros corredores puedan atacarlo y él no tener nada para defenderse. Así que más bien, vamos a decir que está conduciendo hacia su victoria. Ya queda poquito. Finalmente se abre Dani Martínez. El trabajo está absolutamente terminado. Marc Soler es el primero en lanzar el ataque para ganar la etapa, pero tampoco logró descolgar a nadie, por lo que le adelanta Ionis Aguirre y le sprinta sin problemas. Vencedor de la etapa Ionis Aguirre, vencedor de la general Daniel Felipe Martínez. ¿Lo de Renko? Bueno, quedó en una batalla hermosa solamente porque grandes diferencias aquí tampoco hubo. Y bueno, eso es todo. Solo quería agradecerte por pasarte por mi canal. Si te gustó el contenido, si te gustó la estrategia, dejar el like, por favor. Si te gustaría ver más contenido de este tipo, suscríbete y deja la campanita encendida. Y si quieres hacer un pequeño apoyo económico, puedes hacerlo en el Patreon con el link en la descripción. Y así puedes cooperar junto con nuestros mecenas a desarrollar más análisis de ciclismo. Muchas gracias.